Vamos con tres noticias de los crash del PSG. Antes de Messi vamos con esta noticia sorpresa de Neymar. Sorpresa total en el mundo del fútbol. Según lo que informó RMS Sport este domingo, Neymar no estaría del todo cómodo en el Paris Saint-Germain y no descarta la posibilidad de salir del club parisino en este mercado de fichajes, a pesar de que todavía tiene contrato hasta 2027 con la institución francesa. El brasileño se habría sentido atacado por las últimas declaraciones de Nasser Al-Khlaifi y comenzó a buscar distintas posibilidades para su futuro, una posible salida de Neymar este verano. Lo que te puedo decir es que esperamos que todos los jugadores hagan mucho más que la temporada pasada, había dicho el qatarí en diálogo con le Paris Saint. Mucho más deben dar, deben estar todos al 100%. Obviamente nosotros no fuimos lo suficientemente buenos para llegar lejos, pero la próxima temporada el objetivo es claro, trabajar todos los días al 200%, dar todo lo que tenemos por esta camiseta, dar el máximo y seguro veremos el resultado. Hay que ser humilde, hay que cambiar para evitar lesiones, sanciones y faltas que cambien un partido. Fueron algunas de las declaraciones del presidente que molestaron a Neymar. Por esta razón, desde su entorno, no descartaron una posible venta en este mercado. Además, el Paris Saint-Germain también estaría dispuesto a escuchar ofertas por Neymar. Sin embargo, vale aclarar que su salida no será nada fácil desde lo económico. El precio del traspaso y el imponente salario de Neymar son los grandes obstáculos para una posible transferencia. Ningún club estaría dispuesto a realizar una gran inversión por un jugador que no llega en su mejor forma futbolística antes del Mundial de Qatar 2022. En los últimos días, su nombre fue vinculado con Manchester United, Chelsea y Newcastle, tres clubes de la Premier League. Sin embargo, por ahora, no hay nada confirmado de manera oficial y la posibilidad de alejarse del Paris Saint-Germain es lejana. Por tanto, Neymar, que se estaría pensando su salida del Paris Saint-Germain. Vamos ahora a hablar de un Leo Messi que, al igual que el brasileño y que todos sus compañeros sigue de vacaciones, pero que su excompañero y amigo Luis Suárez le ha hecho una broma muy comentada en redes sociales. La amistad a veces tiene estas cosas. Se suele decir que la confianza da asco y en ciertos aspectos puede llegar a ser cierto. Todo ello, por supuesto, dicho desde el prisma de buena sintonía que mantienen los que son buenos amigos. Como es el caso de Lionel Messi y Luis Suárez, probablemente una de las amistades más sinceras que nos ha regalado el mundo del fútbol. Es común ver cómo ambos pasan parte de sus vacaciones juntos con el resto de su familia. En esta ocasión fue el delantero uruguayo al que, fruto de la confianza mencionada anteriormente, quiso gastar una benévola broma a la pulga. El pistolero aprovechó que el futbolista argentino se estaba echando una siesta para fotografiarle y de paso recordarle que ya no eran horas para seguir durmiendo. Y es que aquí podéis ver la imagen que publicó Luis Suárez de un Leo Messi durmiendo plácidamente la siesta a las 18 y 9 minutos con este mensaje del uruguayo. Vamos ahora a hablar de la venta del PSG de un exjugador del Real Madrid. El PSG ha acaparado los focos del mercado de fichajes en los últimos años por su músculo financiero. Pero cada vez más se hace hincapié en la importancia de las ventas para el club y una de ellas está a punto de producirse, dejando un beneficio de 12 millones de euros. Se trata del traspaso de Alfonso Areola, exportero del Real Madrid que recalará, según RMC, en el West Ham United. Su marcha ayudará al PSG en su objetivo de seguir reforzándose en este mercado, aunque aún deberán dar salida a más jugadores. La situación de Areola en el PSG parecía no tener otra salida, más aún cuando parece que tanto Donnarumma como Keylor Navas continuarán en París la próxima temporada, por lo que la opción de disfrutar de minutos sería casi nula para el internacional francés.